Música Está comenzando en este mismo instante la tarde de Marte Santo Una tarde que comienza a abrirse ya a 22 grados a estas horas Donde la plaza de las Tendillas hasta hace poco algo entoldada con ciertas nubes altas Pues se ha abierto el sol para comenzar a brindarnos una tarde Siempre es preferible el calor a la lluvia, pero esperemos que por lo menos amaine ese calor Que ya sufriamos el domingo de Ramos por los hábitos nazarenos y los costaleros Que siempre sufren las altas temperaturas En cualquier caso es un gozo tener esta temperatura en esta Semana Santa Que tiene pinta de acercarse al pleno Llevamos un domingo y un lunes exultante Hoy martes no parece que vaya a cambiar esa perspectiva Y según todas las predicciones meteorológicas El cielo, aunque como decimos, algo entoldado, algo encapotado en determinada franja horaria Promete darnos una tregua toda la semana Y tener una Semana Santa de pleno En contraste absoluto con la que sufríamos el año 2013 El año anterior Donde se nos frustraron casi todos los días de la Semana Santa Incluso algunos seguidos Donde ninguna procesión pudo hacer esta acción de penitencia Pues como decimos, son seis hermandades Las que esta tarde nos va a brindar la Semana Santa de Córdoba Recordamos la hermandad universitaria Que es uno de los grandes estrenos de la Semana Santa de este año Aunque desde 2007 lleva haciendo estación de penitencia en el Jueves Santo Una estación de penitencia entre comillas, digámoslo así Porque no estaba dentro de la Semana Santa No hacía carrera oficial Pero este año la hermandad universitaria se incorpora al Martes Santo Y por tanto este es el primer año en que Córdoba tiene 37 cofradías En la carrera oficial Y todos los días de la Semana Santa tienen seis cofradías en la calle Excepto el domingo de resurrección Que tendríamos solo a la hermandad del resucitado Pero sin duda un hito histórico, cuantitativo y cualitativo Dentro de la Semana Santa de Córdoba El hecho de tener estas 37 hermandades Y hoy por primera vez en la historia de un Martes Santo Tenemos seis hermandades en la calle Como decimos, un hito muy importante Porque la hermandad universitaria va a hacer estación de penitencia Y además por primera vez de día Porque el jueves de pasión Que era el día que tradicionalmente realizaba estación de penitencia Como decimos, algo entre comillas Siempre salía de noche Por cuestiones de protocolo Saben ustedes que cuando una hermandad se incorpora a la carrera oficial Debe ser la última en llegar Y por tanto la primera en pasar por carrera oficial Según el protocolo siempre tiene más importancia Quien transcurre el último dentro de los desfiles Por tanto, esta hermandad que se suma a la carrera oficial Ahora muy temprana Tenemos, según los horarios que nos facilita la agrupación de cofradía La hermandad universitaria saldrá a las seis y media de la tarde Estrenando también, por cierto, la iglesia de San Rafael La iglesia del juramento Ya que trasladaron hace dos años La sede canónica desde San Pedro de Alcántara Hasta la iglesia del juramento de San Rafael Desde la parroquia de Santa Victoria nos llega la agonía Pero precisamente para hacer posible este Marte Santo de Catedral La agonía no sale de su parroquia Sino que saldrá desde la catedral La sangre saldrá desde la parroquia de San Miguel De la iglesia de Capuchino Santa Fade de la Trinidad, ya lo hemos dicho Buen suceso de San Andrés Y el prendimiento que ya está saliendo de la iglesia de María Auxiliadora Bien, pues hecho este breve repaso Nos aproximamos a recopilar las entradas a su templo Las vueltas a su casa de las hermandades de Lunes Santo De las seis hermandades Que ayer disfrutamos por las calles de Córdoba Tenemos aquí la entrada La más madrugadora entrada Que nos brindaba la noche de Lunes Santo La hermandad de la sentencia Veíamos abarrotada la plaza de San Nicolás Una hermandad que, como decíamos ayer Hice mucho hincapié Hace aún no todavía una década Para llegar a la Santa Iglesia Catedral Y es verdad que hasta este momento En el que baja la Mezquita Catedral Su recorrido era bastante corto Era lo que casi, popularmente se puede decir Casi una vuelta a la manzana Pero desde que hace unos años baja la Catedral Describe un recorrido bastante interesante Casi íntegramente Por zona patrimonio de la humanidad Desde la iglesia de San Nicolás de la Villa Y aquí vemos a esa distintiva Inconfundible cruz de guía De la hermandad de la sentencia Con esos hábitos de rojo sacramental Acompañados de la capa Y el curreroxtro blanco Igualmente veíamos en los cirios Color rojo sacramental Un color que se tornará blanco En el tramo de Virgen En esa dualidad también bastante usual De los últimos 15-20 años Donde comenzaron a diferenciarse En ciertas hermandades El color de tramo de Virgen Frente al color de tramo de Cristo Eran las 11 menos 10 Aproximadamente Casi las 11 Cuando esta cofradía La única que canónicamente reside En la iglesia de San Nicolás de la Villa Se aproximaba al pórtico De su templo Uno de los 14 templos Que todos ustedes saben Se establecieron en la Edad Media En la Reconquista Cristiana La iglesia de San Nicolás de la Villa Construida en el siglo XIII Amplemente modificada En el siglo XVI Cuando se incorpora La capilla bautismal Y ya en el siglo XVIII Se elimina la entrada Por el flanco sur Para construir el coro Que actualmente describe la parroquia Pero en cualquier caso Es una parroquia algo más estrecha Que la otra fernandina Estoy pensando quizás en San Lorenzo Santa Marina Que permiten una amplitud interior Algo más grande Y aquí vemos A la imagen de Martín Acerrillo Con ese luego gran misterio Que en los años 90 Le brindara la cubia De Miguel Ángel González Jurado Los 40 costaleros Regidos por David Arce Que llevan A nuestro padre Jesús de la Ascendencia De todo El conjunto Escultórico Que completa la escena judicial Que daba elegir al pueblo A Barrabás y a Jesús O a Jesús Y que ayer veíamos en la salida Lo comentábamos con nuestro contacto De ayer Que la maniobra Era realmente complicada A la salida Y lo es De forma idéntica A la llegada Esa maniguita Que forman parte del conjunto que diseñara la carpintería de Guzmán Bejarano a finales de los 80 y que ya incorporara luego el dorado de Manuel Calvo entre los años 93, 94, 95, se le prolongó varios años. Saben ustedes de las dificultades, no ya económicas que puede tener una hermandad para afrontar tal gasto, sino incluso técnicas y de diseño, ya que conlleva muchos años cambiar la configuración de un paso de estas dimensiones. El misterio describe a Poncio Pilato recostado en su trono, en su silla, a sus pies implorantes, su esposa Claudia Prócula, que intentaba interceder por ese sueño que, según determinados pasajes evangélicos y algunos también apócrifos, nos narran que Claudia Prócula tuvo un sueño de que el hombre al que se estaba juzgando era justo y no correspondía a ese proceso de culpabilidad que se le imputaba, unido también a dos romanos y al Sanedrita, que era el principal valedor de la acusación de Jesús, Jesús al frente y Barrabás a su derecha. Y aquí vemos el complemento perfecto, la dualidad mariana de la hermandad de la sentencia, María Santísima de gracia y amparo. Ya lo decíamos ayer, pero este paso de palio ha sido quizá la mejor muestra, o más clara al menos, del giro al luto o a determinado silencio, bueno, silencio no musical, pero sí de espíritu de hermandad, que ha tenido la sentencia. Una virgen que ya viene vestida completamente de negro, su banda de música, la banda municipal de música del Águila de Alcalá de Guadaira, le toca íntegramente marcha fúnebres y el cortejo, como decimos, tiene un barniz de seriedad que hace apenas una década no tenía y que ha consolidado, como decimos, en los últimos años. Se ha detenido, fíjense que el paso no ha entrado, el paso de Cristo no ha entrado en la iglesia, sino que se ha detenido justo en la plaza para esperar a la llegada del paso de palio, del paso de la Virgen de Gracia y amparo. Aquí vemos al capataz, a Curro, a Luis Miguel Carrión, Curro, como lo conocemos todos, que ya veíamos el papel tan importante que tenía la hermandad del huerto, también lo tiene para esta cuadrilla. Vemos, ayer lo comentaba algún comentarista también, como alguna manigueta del paso de palio se había quedado algo suelta. Bueno, son cosas que pasan en todas las hermandades. Ayer incluso veíamos varios casos más de jarras algo sueltas, o piezas de candelería que se partían, algo muy normal cuando, bueno, las cosas del directo, hay mucho patrimonio que ensamblar y no siempre sale todo perfecto. Bueno, pues como decíamos, por la maniobra propia de cómo entra la hermandad, el Cristo se ha apartado en la plaza para esperar a la llegada de la Virgen, porque la Virgen es la última en salir y debe ser la primera en entrar. Decimos porque es muy estrecha la parroquia de San Nicolás, los pasos solo pueden salir y entrar por el pórtico, ese espacio porticado probablemente posterior, y por el propio montaje y desmontaje de los pasos, debe hacerse en ese orden, debe estar más pegado a la puerta de la iglesia dentro del pórtico, el paso de gracia y emparo, que aquí realiza su último giro, y luego ya entrar el paso del Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguen las maniobras, seguían anoche, en torno ya a las once y media de la noche. Recuerden que esta hermandad de la sentencia tenía prevista su entrada, la entrada de la Cruz de Guía, en torno a las once menos diez. Pues bien, cuando entraba este palio, eran ya las once y media pasadas. Y ven todo el despliegue de ingeniería que tienen que hacer, de sustitución de patas, de cambiar raíles, porque el palio, como ustedes pueden comprobar, a simple vista, en altura, supera con crecer la entrada del pórtico. Y por tanto, tienen que bajarlo con una simetría perfecta, porque si no el palio se bambolea y puede ser muy peligroso hasta que los respiraderos tocan prácticamente el suelo. Ven ustedes que la Virgen se va a quedar casi casi a ras de suelo. Esta operación de Luis Miguel Carrión, de Curro, donde, por lo menos ustedes también, la plaza completamente abarrotada, tanto por el interés que despierta esta hermandad, como porque siempre es una dificultad a la hora de entrar muy atractiva, porque si sale bien, como casi siempre sale bien. Es para el deleite del público y del pueblo disfrutar de una maniobra cofrade tan interesante. Interesante. Una vez que este paso de palio de María Santísima de Gracia Amparo, esa imagen anónima del siglo XVII, recuperada ya en el siglo XX por la hermandad, con ese palio, que también ha sido una de las piezas claves de los últimos años, con diseño de garduño y bordado de Pérez Artés, pues una vez, como decíamos, que estaba ya el paso de palio dentro, se procedía a retornar a su casa nuestro padre Jesús de la Sentencia, acompañado por este grupo de acólitos, en este caso vemos los turiferarios, las maniguetas, las mazas. Una maza que es una pieza de atributo que no llevan demasiadas hermandades. De hecho, hasta ahora veíamos que llevaban mazas la hermandad del rescatado, y ayer vimos la hermandad de la sentencia, también lleva las angustias, el caído, la hermandad de los dolores, y no, incluso creo que ya los dolores no las procesiona. Es decir, unas piezas de cortejo que no son excesivamente habituales y que igualmente tienen un espíritu bastante arcaico. Vemos el último giro. En el plano de la Claudio Prócula, que tallara Miguel Ángel González para este misterio de la sentencia. ¡Vacierta! 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 La Parroquia de San Nicolás de la Vida La Parroquia de San Nicolás de la Vida Llegadas de las vueltas a casa de las hermandades de Lunes Santo Apenas casi ni dos horas después que saliera la hermandad de Ánimas Chapi avísame cuando está atrás Y luego ven el proceso, el complejo proceso que tiene el paso para poder entrar Donde vimos ayer la imagen de la salida como las potencias del señor rozan El enganche de la puerta, el subenganche superior del pórtico Y por tanto tienen que bajarse con una precisión milimétrica Porque si no puede ser fatal un desajuste Y vemos aguantando a media altura Espalda recta pero piernas torcidas De los 40 costaleros para que el paso finalmente Entre a la perfección Y vuelva a su casa Y seguimos, veíamos este repaso de las hermandades de Lunes Santo Cuando son las 5 menos 20 de la tarde Aquí en la Plaza de las Tendillas Pero como decíamos estamos haciendo un repaso Como lo hicimos ayer lunes Y lo vamos a hacer todos los días De las llegadas, de los encierros De las hermandades del día anterior Porque a menudo por franja horaria Porque coinciden con los directos que estamos ofreciendo De todos los puntos de Córdoba Pues no es posible ofrecer todos los encierros Y los retransmitimos al día siguiente En este caso vemos el del lunes Y así sucesivamente Para ofrecerle, hacerle llegar Como era cada uno de los puntos de recogida de las hermandades Veíamos la hermandad de la sentencia En la Plaza de San Nicolás En su parroquia de San Nicolás Y igualmente vamos a seguir repasando Todas las llegadas de anoche No sin antes recordarles Que seguimos muy pendientes De que todos los tuiteros De que toda la web nos ayude Desde Córdoba y desde el mundo A seguir haciendo grande la Semana Santa Y también nosotros ayudar a llegar A hacerle llegar la Semana Santa en directo De hecho, somos ya más de 1.100 seguidores En Twitter, en arroba onda mezquita Y tenemos el dato De que son más de 17.000 Las personas que ayer nos siguieron Desde nuestra página web Y desde la de Diario Córdoba Nos siguieron en directo En esas 8 horas de directo Que estamos ofreciendo todos los días En Córdoba en Semana Santa 2014 Y por tanto Es una buena noticia Porque significa que el programa está llegando Que somos útiles a la sociedad Que somos útiles a los cofrades Y que Córdoba O cualquier punto del mundo Que conecte a través de la web Nos pueden seguir Y quieren seguirnos Por tanto, gracias por estar ahí Y vamos a seguir trabajando Por hacer mucho mejor Y por hacer llegar lo mejor que podemos Y que sabemos La Semana Santa de Córdoba Y como decíamos En esta línea Seguimos muy pendientes De cómo nuestros cofrades Están ayudándonos en el Twitter Porque teníamos imágenes Ayer nos ofrecían imágenes De los pasos De las hermandades Aún en su templo Y hoy está ocurriendo lo mismo También nos estaban mandando instantánea De cómo O Twitter De tweets De cómo las imágenes del prendimiento Y de la Santa Faz Que son las más tempranas en salir hoy Pues estaban ya dispuestas A salir A poner su cruz de aquí en la calle Pero mientras tanto Teníamos Seguíamos con el repaso De todas las hermandades De Lunes Santo Aquí vemos La hermandad de la Veracruz Llegando a la plaza De Santa Teresa Como decíamos ayer Una parroquia Que es sede canónica De otras dos Cofras de Ammá De la Virgen del Rayo Y del Descendimiento Y que recibe su nombre La plaza de Santa Teresa Porque en 1575 La Santa de Ávila Visitó Hoyomisa Y rezó En este lugar de Córdoba Y así es Como La Santa está muy vinculada A esta A esta plaza A esta iglesia Que acogía Exactamente Cuando Rozaba Ya más de Casi las doce y media De la noche Al cortejo penitencial De nuestro Padre Jesús de los Reyes Y María Santísima Del dulce nombre En su dolor es glorioso Los dos titulares Que procesionan Que cruzan el Puente Romano Cada lunes santo Desde El otro lado Del río Desde el campo De la verdad Hasta el centro de Córdoba Una hermandad Que hizo su primera Estación de penitencia En el año 91 Y por fin Se incorporaba El Palio En el año 2000 Aunque como decíamos En el año 2000 No podía hacer Plena estación de penitencia Porque hubieron De refugiarse En la catedral Y volver días más tarde Sea como fuere Ayer lunes santo Todo marchó Con la plenitud Que el tiempo nos permitía Y a las doce y media De la noche Nuestro Señor de los Reyes Esta imagen Que tallara Dupe de Luque Hacía su entrada En el templo Una entrada por una puerta Que además recibe El nombre de esta hermandad Del Señor de los Reyes Porque una puerta Que se abrió expresamente Para que esta hermandad Pudiera salir a la calle Para que esta hermandad El único nazareno, el único Jesús nazareno de Córdoba que porta la cruz al revés, en esa postura inversa, completamente inverosímil, pero deliciosa, en ese abrazo místico que ya se ha bautizado como prende la cruz Jesús de Nazaret, en esta efigie de Duve de Luque, este nazareno, como decimos, inusual, pero sublime, que reside en el campo de la verdad y que ha acompañado por este paso de factura sevillana, un camino del calvario de claveles rojos, que es el aderezo floral que trae esta hermandad, escoltado por estos cuatro faroles tan particulares, flanqueados por dos candelabros, también de faroles a izquierda y a derecha, los dos flancos laterales del paso, y guardabrisas en la cornisa que separa la canastilla de los respiraderos, como ven ustedes en la imagen. El equipo de pertigueros y de decididos, materiales, acólitos turiferarios y fiscal de paso, que son los últimos miembros de la hermandad en estar cerca del paso de Cristo. Una hermandad que, como ayer se vio perfectamente en todos los momentos que la retransmitimos en directo, le da muchísima importancia al protocolo y a los atributos históricos, algunos de ellos de lejana vinculación, pero en cualquier caso de altísimo valor litúrgico y simbólico, ya que, como decía esta hermandad, aunque fundada en los años 80, tiene un componente histórico, a veces sí que se puede poner en duda, o al menos sí que demasiado lejano, pero que retrae los títulos de Pontificia, Real, Seráfica, Archicofradía, de Sacramental, de Buen Pastor, de la Inmaculada Concepción, y todos esos títulos se plasman a lo largo de todo el cortejo, con una iconografía muy determinada. Y aquí veíamos al capataz, a Javier Rodríguez, como saludaba a sus hermanos costaleros, a sus contraguías, a su equipo de navegantes de estos barcos de fe, que son cada uno de los pasos que procesionan, para llevar huevo en puerto a su Señor de los Reyes, a la Iglesia de San José y Espíritu Santo del Campo de la Verdad. ¡Va por ellos! ¡Llama cuando quieras! ¡Llama trasera! ¡Llama! ¡Pues va por ellos! ¡Llama cuando quieras! ¡Llama trasera! ¡Pues va por ellos! ¡Llama trasera! 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 ¡Llama trasera Viene usted el perfil tan particular que describe el señor de los reyes de la hermandad de la Veracruz que va acompañado de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Merced, del Viso del Alcor de la provincia de Sevilla. Ven ustedes también ahí los guardabrisas, las tulipas que tienen en cada una de las esquinas, unas esquinas achaflanadas, aunque no en los respiraderos, pero sí en la canastilla. Este paso describe un perímetro ochavado por esos achaflanes que son rellenados con los guardabrisas de las esquinas y que acaba de subir la cuesta en esa última levantada para adentrarse en su parroquia. Seguido, como decíamos, de uno de esos emblemas del cortejo tan particulares que solo describe esta hermandad. En este caso ven en esa cruz con manguillo, que recibe el nombre de Tintinábulo, que combina los colores papales, el blanco y el amarillo. Los colores de oro y plata que derivan también de las dos llaves que recibe San Pedro, las llaves del cielo y las llaves de la tierra. Lo que atese la tierra será atado en el cielo, decía Jesús a Simón, a Simón Pedro. Pero que en este caso, el blanco y el amarillo, el blanco ha sido sustituido por el rojo sacramental. De ahí los dos colores de ese manguillo de la cruz que sirve como cruz parroquial, como cruz de tramo de virgen. Y ahí ya, últimos dos metros para que el Señor de los Reyes se adentre en San José y Espíritu Santo. Un barrio volcado con sus devociones de Cristo y de Virgen con el Señor de los Reyes y con la Virgen del Dulce Nombre. Aquí vemos esa perspectiva de ángulo donde en ese portón, como repetimos, ha abierto expresamente para que esta hermandad pueda salir a la calle con el nombre de puerta del Señor de los Reyes. Y que tristemente se había mantenido cerrada el año pasado porque, saben ustedes, el mal tiempo que caracterizó la Semana Santa del año pasado y que no permitió realizar esta acción de penitencia a muchas hermandades, entre ellas a todas las del lunes, excepto el Vía Crucis. Y que, por tanto, como decimos, este portón no se abría desde el año 2012. Gracias. El Señor de los Reyes entraba por fin en su templo, en San José y Espíritu Santo. Cuando era ya casi la una de la madrugada del Marte Santo ya. Ahí vemos cómo, a pesar de que es una iglesia muy remozada en los años 50, en los años 60 del siglo XX, por eso esta puerta, que es absolutamente reciente, vemos los arcos originales de 1571, que es cuando se configura la parroquia después de una gran reforma de la ermita primitiva, que era la iglesia de San José, y que además se describen capitales de muy diversas facturas, incluso algunos muy vinculados incluso a Medina Zahara. Ahí ven, además, el azulejo conmemorativo, el azulejo alusivo de la hermandad radicada en esta parroquia, con todas las velas aún encendidas, con esos faroles, velas rojas, insistimos, el color rojo, el sacramental de esta hermandad, que pretende recuperar esta devoción al Santísimo Sacramento, y que no son pocas las hermandades que hemos visto ya por carrera oficial con esta peculiaridad. Venía también la hermandad de la sentencia, ayer también, que hemos visto el encierro hace escasos minutos. Y avanza ya dentro de su templo, concluida su estación de penitencia, para ser colocado nuestro Padre Jesús de los Reyes, nazareno de peculiar perfil, que talla era Duve de Luque, y que es la devoción de Cristo de esta hermandad de la Vera Cruz. Y comienza ya a entrar la sección de Virgen, con ese tintinábulo escoltado por dos ciriales. Vemos aquí otra de las imágenes, este banderín, otra del cortejo, como decíamos, de esas piezas del cortejo complejas, algunas antiguas, otras hechas de nuevo, pero imitando o inspirándose en un guión antiguo. Y aquí vemos ese palio del dulce nombre, que ayer nos decía otro de nuestros comentaristas, Juan Jiménez, el escultor, que precisamente era un palio algo más esbelto de lo normal, algo más alto, algo más estilizado, y que daba una peculiar nota de vallestática, de frescura, al paso de María Santísima del dulce nombre en su Dolores Gloriosos. Obra también de Dubé de Luque, y única que este escultor sevillano tiene en la Semana Santa de Cuba. ¡Gracias! 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 Veíamos aquí como este paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre, estrenado en el año 2000 y como decíamos que me estrenó frustrado porque se quedaron en la catedral y no hicieron carrera oficial hasta el año 2001, pero que en cualquier caso es uno de los pasos de palio que se ha realizado con mayor rapidez y quizá uno de los más ricos que disfrutamos en la Semana Santa de Córdoba, con una factura de orfebrería de gran altura, con unas farones de cola que estrenaron además en el primer año de una manera inusual, que un paso de palio se estrene con tantas piezas concluidas y que hacía su entrada, está aproximándose el último giro ya para entrar en ese portón del Señor de los Reyes, justo cuando ya pasaban la una de la madrugada y volvía a su barrio. Y como ya hemos dicho varias veces, el tiempo nos está permitiendo disfrutar de una Semana Santa deliciosa y las candelerías las vemos casi siempre encendidas, plenamente encendidas, porque a pesar de hacer calor, pues también tenemos poco viento, lo que facilita que la iluminación natural de los pasos se mantenga como tal. Veíamos este paso de palio, 74 piezas de candelería, nada más nos tiene esta Virgen del Dulce nombre, con la corona de plata sobredorada de Ramón León que veíamos en primer plano del año 2000, que lucía en su estreno, y los faldones de terciopelo azul marino, que luce también este paso. Paso comandado por 35 costaleros de la mano de Carlos Heredia, Heredia, perdón, y que nos decía, además, otro de nuestros contertulios, Rafael Revuelta, que es costalero, que ha sido costalero de varios pasos, que realmente el papel de Carlos es fundamental para que este paso llegue al centro de Córdoba y vuelva, que importante es cuando un capataz sabe transmitir la pasión y sabe dirigir una cuadrilla, y sobre todo conectan en hermandad todos juntos. La derecha atrás. Vamos dura con el handijo. La derecha atrás. La derecha atrás. Un ponente perspectiva de despedida ya, que veíamos de la corona, sobre la toca, sobre manto y el propio manto, todo iluminado por la escasa iluminación de la calle, gracias a los candelabros de cola, las bambalinas completamente bordadas, traseras y delanteras, y las laterales que estrenaba este año. Y se despedía cuando cruzaba ya la una de la madrugada la hermandad de la Veracruz. Gracias. Música Música Eran los últimos instantes los que podíamos observar desde la calle el paso de palio de María Santísima de Lourdes en Hombre de esta Virgen del Campo de la Verdad de la devoción de la Hermandad de la Veracruz cerraba ya la madrugada del Lunes Santo al otro lado del río escoltada por la Guardia Civil, por su cofradía, por su costalero y ponía así punto y final la parroquia de San José y Espíritu Santo una de las hermandades del Lunes Santo y aquí seguimos, ha abierto la tarde, un sol radiante, un sol de justicia no tan caluroso como el Domingo de Ramos pero en cualquier caso promete ser fiel a esta tarde de Martes Santo cuando son exactamente las 5 y 5 minutos de esta tarde decimos de Martes Santo recordamos que estamos conectados a nuestro Twitter arroba Onda Mezquita cuando a esta hora tenemos ya a dos hermandades de la calle la hermandad de la Santa Faz y la hermandad del Prendimiento estamos aquí esta tarde con Santiago Góngora hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo y la Salud del Vía Cruz y muy buenas tardes hola, buenas tardes pues nos va a acompañar como comentarista esta tarde de Martes Santo pero mientras tanto terminamos de ver las entradas de las hermandades de ayer nos vamos unos instantes a publicidad y seguimos aquí con más Semana Santa, con más Córdoba en este Martes Santo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.